Multimedia Michoacán Si vas a creer que desde que llegamos no hemos dejado de tener sesiones si sabías que esta es nuestra primera ordinaria pero hemos tenido varias extraordinarias para aprobar las reformas constitucionales federales porque son modificaciones a la constitución y depende que los estados den su aprobación por eso la importancia de lo que pasó la reforma judicial el tema de la reforma de los derechos de las comunidades indígenas los pueblos originarios de Michoacán y de todo el país el tema de la Guardia Nacional que llevamos tres y hoy llega el tema del salario entonces es un tema que se tiene que trabajar y tener que venir hasta hacer sesiones a la una de la mañana Multimedia Michoacán